Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Recién un cordial saludo de su canal ElectroSotoX, un canal dedicado a la parte electrónica aplicada. Hoy en este video vamos a hacer un diagnóstico de un equipo portátil, el cual no carga la batería o no está funcionando la parte de la batería. Vamos a ver mediante unas mediciones que vamos a realizar, cómo poder resolver este caso, tratando en lo posible de demorarnos poco y teniendo en cuenta esas mediciones y unas comprobaciones que vamos a hacer. Espero que se queden hasta el final del video. Ya que en muchos casos cuando tenemos problemas de batería o que el equipo no nos carga batería, a veces podemos pensar, lo primero sería, ah, es la batería. Puede ser la configuración del sistema operativo, puede ser la atalor de corriente que esté fallando o simplemente, o más grave, que sea la mainboard o algún componente que nos esté dejando cargar la batería. Entonces hoy vamos a ver mediante este diagnóstico y estas mediciones, qué podemos concluir al final o qué podemos hacer cuando nos resulte un caso como estos. En este caso vamos a utilizar este modelo, un equipo portátil Samsung, pero este método puede funcionar para cualquier equipo portátil. Lo importante es saber ciertamente dónde empezar a medir o cómo hacer la medición. Bueno, para eso voy a tomar nota ahora de los datos que nos va a arrojar el multímetro para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, ¿qué les voy a mostrar aquí? Simplemente es un equipo que no nos está cargando la batería o no nos está funcionando. Para eso normalmente yo utilizo un sistema operativo, un disco duro que tiene tres sistemas operativos. Tiene Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Con el fin de que en algunos casos cuando tenemos problemas de configuración referentes a la CPI o referentes a la batería, pues a veces con eso, conectando el disco duro con diferentes sistemas operativos, pues podemos verificar si es sistema operativo o no. Fuera de eso, pues vamos a hacer unas pruebas con batería para que ustedes vean los mensajes. Pero simplemente pues vamos a arrancar, que vamos a ver qué es lo que le pasa a este equipo. Bueno, entonces voy a encender el equipo, como van a ver, aquí está conectado el disco duro, la batería. Voy a encender el equipo, el equipo inicia sin ningún problema. Vamos a ver que cuando él inicia, inicia con un arranque de tres sistemas operativos. Voy a colocarle simplemente Windows 7, le voy a dar Enter para que inicialice el modo normal. Entonces le voy a ir aquí normal para que ustedes vean cómo inicializa. Y vamos a ver el mensaje que nos está sacando. Voy a darle escape para cancelar la comprobación del disco. Entonces no es necesario que ustedes lo vean aquí. Simplemente van a ver el mensaje que nos saca. Entonces vamos a tener en cuenta todas estas cosas que nos va a sacar aquí, para que podamos tener en cuenta estos mensajes y estos valores que vamos a tener. Entonces vamos a ver que aquí tiene Windows 7, vamos a ver que aquí en la batería me dice, miren que lo que dice aquí, carga completa 100%, este es el mensaje que me salga acá, 100%. Como pueden ver, el adaptador está conectado, este es el adaptador original del equipo, aquí está. Me dice 100%, es decir que si yo desconectara el adaptador de corriente, este equipo no tendría que apagarse, se supone que está cargada. Bueno, ahora vamos a verificar mediante voltaje, en esta primera prueba que vamos a hacer, vamos a colocar aquí, en primera vamos a colocar el voltaje que nos va a medir. Donde nos vamos a entrar a ubicar, en este caso pues aquí vemos la tarjeta, la tarjeta principal, y yo lo que voy a entrar a verificar, si ven estas cintas que tiene aquí simplemente las he puesto para no estar armando y desarmando en cuanto al tema de poner y quitar la batería. Voy a colocar el multímetro en la escala de 20 voltios, coloco el negativo aquí en la parte de tierra, y el positivo voy a ubicarlo cerca a la parte donde está la batería, es decir, aquí tienen tres cables negros, uno blanco, uno amarillo, uno azul y tres negros, y tres rojos, que pena. En los rojos pues aquí diría la alimentación de la batería, vamos a hacer una medición muy sencilla, vamos a empezar a medir en el blanco, es una medición que hace la comunicación con la batería y la mainboard, simplemente vamos a medir cuánto nos marca, nos marca aquí con mucho cuidado, 0.30 en el blanco, 3.3 en el amarillo, y 3.30 o 3.3 volts en el azul, aquí en la batería, y el rojo que sería la comunicación o la alimentación 0.82 volts, entonces vamos a tener en cuenta este 0.82, entonces en la primera me marca 0.82 volts, cuando me dice que está cargada al 100% la batería, ahí me dice que está cargada y marca 0.82 volts, es decir que aparentemente la batería está cargada, ¿cómo yo ubique esta parte? Ahora se preguntan, bueno, ¿y yo dónde empiezo a medir? Porque como esto tiene tantos componentes, tantos pines, ¿dónde yo empezaría a medir? En este caso esta power se me facilita, porque aquí veo que está el cable rojo, va por esta pista, va a estar hacia las bobinas, si vemos acá más antes de las bobinas, vemos una resistencia que es en sala corriente, y por acá vemos una bobina, que es donde está una fuente de tipo stick down, que es la que va a alimentar, o va a cargar esta batería aquí como tal. Como ven, pues ahí aparece ese valor. Ahora, ¿cuál es la prueba? Se preguntaron ustedes, ¿qué vamos a hacer ahí? Simplemente voy a quitarle la energía. Van a ver, antes de quitarle la energía, miren el piloto, como aparece, miren que aparece, lo vamos a colocar aquí en el papel, me aparece color, eso es un color naranja, naranja y verde me aparece aquí. Le voy a colocar simplemente para que tengamos nota de esto, como titila, ahí está titilando, y me dice que está al 100% la batería. Voy a hacer la prueba, simplemente le voy a quitar la corriente. Pongan cuidado ustedes, cuando le quite la corriente, y el equipo se apagó. Es decir, que aparentemente, pues decía que estaba cargando, pero el equipo se nos apagó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a medir, vamos a medir cuánto nos marca aquí. Vuelvo luego a la medición, el equipo se apagó totalmente, quitándole el atador de corriente, nos marca 0,54 voltios. Entonces, 0,54 voltios, marca en OFF, apagado, y en ON me aparece 0,82 voltios. Simplemente estos valores los voy a dejar aquí, como para tenerlos ahora de referencia. Listo. Ahora, voy a hacer lo siguiente, voy a coger, si aparentemente podría ser la batería, entonces, ¿qué hago? Simplemente lo primero que podría entrar a ser, es retirar esta batería. Entonces, voy a quitar esta batería. Veamos, la voy a quitar. Conseguir esta batería no es tan fácil. Voy a colocar otra batería. Entonces, miren que esta es una batería, voy a colocar otra batería, es decir, voy a poner esta batería. La voy a colocar, es igual de Samsung, el fabricante Samsung. La voy a conectar aquí, la voy a poner esta cinta, para que no se caiga de ahí a la posición. Listo. Vamos a, nuevamente, a medir, vamos a ver, cuánto nos mide esa batería, el equipo está apagado. Colocar el negativo acá, y el positivo acá, en la bobina. Ven que aquí tengo, aquí hay una bobina, 0.88, 0.89, apagado el equipo. Es decir, vamos a encender el equipo, a ver si enciende, vamos a ver, ven que el equipo no enciende, listo, no enciende para nada el equipo. Listo. Listo. Ahora, vamos a conectarle la corriente, ven que la voy a conectar, voy a encender el equipo, ven como, titila, verde, naranja, o color rojo que aparece ahí, listo. Le voy a dar encendido, listo. Ahora encendió, el equipo, van a ver que el equipo enciende normal, vamos a colocarlo otra vez aquí, sistema operativo Windows 7, recuerden que yo tengo aquí, tres sistemas operativos, por si acaso, que el sistema operativo, esté generando algún fallo, en configuración de la batería, pues lo puedo cambiar, simplemente el sistema operativo, y voy a verificar. Entonces voy a esperar ahí, que inicialice, ahora aquí escape, para que no haga comprobación del disco, y listo, ahí ya arrancó el sistema operativo, vamos a ver, que mensaje nos saca primero. Recuerden que esta es la segunda batería, que estoy conectándole. Vamos a ver que nos aparece, aquí nos aparece el dibujo en la batería, ven que la batería la reconoce y todo, disponible, conectado y cargándose, ven que está en 0%, listo. En el primer caso, y en el segundo caso, la batería por lo menos la reconoce, porque nos dice, en qué porcentaje está. Ahí nos dice 0%, disponible y cargándose, vamos a medir entonces, ahí ya está conectado, vamos a medir nuevamente, aquí en estas bobinas, que trae aquí, 8,39, 8, 8,39, pero vamos a empezar midiendo desde acá otra vez, vamos a medir nuevamente, aquí aparecen tres colores, café, pero vamos a medir en el primero, 0,31, en el otro cable, que en este caso sería, en el amarillo, y aquí en el tercero, que sería en el azul, vamos a ver cuánto nos mide. Miren los valores que nos mide, son muy parecidos a los primeros, los que medimos, y vamos a ver cuánto tiene cargar la batería, conectada ahí, 8,4 volts, entonces, vamos a ver, en el segundo caso, 8,4 volts, el equipo en ohm, encendido, y se supone que está en 0%, y se conectado, y cargándose. Vamos a ver, vamos a esperar un momento, a ver si logra subir, van a ver, que está conectado, vamos a verificar nuevamente, dice, pueden cerrar y volver a abrir, para que le muestre el nuevo, refresque el valor, y aparece disponible, conectado y cargándose. Listo. Esta batería, aparentemente, podría uno pensar, no, es que el circuito, no está cargando la batería, o también que la batería, esté defectuosa, y no esté cargándose. Vamos a medir nuevamente, el voltaje, a ver si ha subido un poco, vamos a ver aquí, 8.39, 8.40, 8.39, miren el valor como cambia, normalmente cuando una batería, está descargada, en este caso que está el 0, o un ejemplo 1%, 2%, pues lo normal es que comience, a subir, que se supone que va a empezar, está empezando a cargar, y pues su valor de tensión, va a subir ahí, hasta que llegue a su top, mire como marca, mire el valor que marca ahora, 6.70, cuando está en 8.4, mire, ya cambió el valor, esto es algo que es anormal, es decir, que no está dentro de los parámetros de carga, de normales, de una batería, conecta a un equipo, entonces, después de 8.4, pasó a 6.67 voltios, en encendido, listo, que va a pasar, lógicamente, que como la batería está en 0, pues si desconectamos, se nos va a apagar, simplemente, voy a hacer lo siguiente, voy a desconectarla, miren que está ahí, voy a desconectarla, para que usted vean, que hace apagado, ahí, ahí marca un valor, cierto, bajo, pero que está marcando ahí, disponible, referente, a que tiene un poco de carga, vamos a medir, quitada la batería, vamos a ver cuánto nos marca aquí, 6.27, van a ver, que es un valor muy bajito, es decir, que ahí está, tratando de soportarse, con el poco, la poca carga, que tiene la batería, miren que está, miren que está, ahora vamos a conectar, la corriente, cuánto nos marca, empieza a subir, un poco, perfecto, ahí ya empezó a subir, vamos a ver, hasta cuánto, cambia el porcentaje, ahí ya empieza a subir, vamos a ver, si nos cambia el número, disponible, conecta y cargándose, vamos a esperar, otro, otro momento, para que usted lo pueda hacer, vale, que sucede con este tipo de baterías, llegan momentos, que, miren el primer valor, que nos mostró, luego que empezó, a cargar, pero en baterías, que se quedan, un rato, mucho tiempo, y al final lo cargan, o sea, es decir, la podemos tener conectado ahí, nunca sube el porcentaje, y es debido, que la batería, posiblemente ya tenga, un fallo a nivel interno, que es el caso de esta batería, esta batería, puede estar media hora aquí, y no va a subir, gran porcentaje, que nos muestre, que va a responder ahí, listo, voy a dejar ahí, simplemente, voy a desconectar aquí, para que usted vea, simplemente esto lo estoy haciendo, para que usted se den cuenta, todos los valores, lo que podemos encontrar, esta aparece disponible, con este carnet, es una batería que no sube, simplemente se va a quedar ahí, yo ya hice la prueba, media hora, y la batería no sube más de ahí, del cero por ciento, o sea que, la batería tiene un detalle, voy a apagar el equipo aquí, listo, aquí ya apago el equipo, ahora vamos a hacer, la tercera prueba, con otra batería, listo, entonces voy a colocar esta batería, esta segunda batería, dice que cero por ciento, puede media hora, una hora, y se queda en cero por ciento, y no carga mucho, entonces el equipo medio, alcanza a, no apagarse a veces, pero pues no está funcionando como es, vamos a coger, una tercera batería, es decir, esta tercera batería que tengo acá, la voy a conectar, van a ver, miren los conectores, y la vamos a conectar aquí, es una batería igual de Samsung, miren, es Samsung, del mismo modelo, vamos a ver aquí, entonces la vamos a conectar, vamos a empezar midiendo, cuánto mide, en estado, S5, es decir, el equipo está apagado, supone que, vamos a ver cuánto nos mide, vamos a medir nuevamente aquí, quitarle este papel, lo voy a colocar por acá, cuánto nos mide aquí, ah, mide 743, en estado S5, es decir, el equipo apagado, marca 743 volts, entonces vamos a colocarlo aquí, en el tercer caso, que coloque la batería, marca 743, en apagado, en estado S5, en estado stand-by, 743 volts, es decir, que con este voltaje, podría el equipo arrancar, sin ningún problema, cuando vimos que en los otros, el voltaje era más bajito, o sea, no nos podía despegar la máquina, ahí si yo lo enciendo, la máquina va a encender, miren que encendió, la voy a apagar simplemente, para que ustedes vean ahora, listo, ahí este sonido es de la, listo, ahí arrancó, porque la batería tiene algo, miren el valor que tenía, 743, ahora que voy a hacer, voy a darle aquí nuevamente, lo que hicimos al principio, Windows 7, le voy a conectar el adaptador, y vamos a ver, que nos saca ahora, le doy aquí escape, para que esa comprobación de disco, que está haciendo, y vamos a esperar, que mensaje nos sale ahora, esta es la tercera batería, que conectamos, y en estado de S5, es decir, el equipo apagado, sin conectar el adaptador, nos marcó un valor, considerable, para encender el equipo, con las otras baterías, nos marcó un valor muy bajo, listo, aquí nos dice, 8% disponible, conectado y cargándose, listo, entonces, esta nos aparece, 8% disponible, y cargándose, y cargándose, y cargándose, y cargándose, pero dice un 8%, vamos a ver, si él comienza a subir, su valor, y ven que el valor, ven que la pila, la batería, vamos a ver, aquí, vamos a medir aquí el valor, 772, recuerden ese valor, 772, ahora vamos a empezar a medir, otra vez, los colores que estaban acá, que eran, de referencia, por colores, vamos a ver acá, que dice, blanco, amarillo, y azul, que sería la comunicación, de la batería, con la mainboard, voy a medir acá, cuánto marca, 0.31, el otro pin, 3.27, y el otro 3.29, como ven, los valores son muy similares, en el tema de la comunicación, que nos muestra aquí la batería, y el voltaje, vamos a ver, recuerden que le, mire, 773, es decir, estaban 7.72, 7, mire que va subiendo, miren el valor, como va subiendo, lógicamente, como el equipo está funcionando, están funcionando los componentes, entonces, se demora un poquito más, sin cargar, que si estuviera, el equipo solamente, cargándolo, sin funcionar las otras partes, entonces, van a ver, que el valor, va a empezar a subir acá, 7.74, listo, y vamos a ver, que ustedes se van a dar cuenta, sencillamente, si la batería está cargando, pues cuando comiencen, ustedes ver el valor, miren aquí que aparece, de 8, pasó a 10%, es decir, que la batería, si está conectada, y cargándose, está en amarillo, porque está en un límite bajo, donde necesita cargarse un poco más, vamos a volver a medir acá, mire que empezó en 7.43, en estado S5, vamos a medir nuevamente, 7.75 ya aparece ahí, es decir, que va subiendo, miren que ya empezó a subir, y el equipo pues está funcionando, que quiere decir esto, que simplemente, pues en este caso, de las pruebas, de las tres baterías, vamos, nos dimos cuenta, que la tercera, es la que nos está funcionando, y el equipo está reaccionando bien, porque quise hacer este video, porque en muchos casos, podría uno pensar, que el fallo, en la segunda, en la primera prueba, que hice con la batería, podría pensar, ah, pero es que la batería no me carga, ahora depende de la batería, si es la genérica, o sea, una de otro, que le pueda servir, o la original, pero si le sigue sacando el error, podría uno pensar, ah, no es que el problema, es en la mainboard, cuando vemos que, la mainboard está trabajando bien, y el problema, realmente era la batería, la que tenía el fallo, en ese caso, pues uno si piensa, que es la board, pues podría cambiar, el IC, el que carga la batería, y el equipo podría seguir, con el mismo problema, y resulta que era sencillamente, la batería, entonces amigos, espero que este video, les haya gustado, miren al final, miren como el, el LED, queda en rojo, o en naranja, y no titila, ni nada, entonces vamos a ver, que la batería, en ese caso, pues se está cargando, y está dentro, de los rangos normales, vamos a hacer, la última verificación, siempre es bueno cerrar, y abrir el tema, de la batería, miren, 11 ya cambió, ya estaba amarillo, ahora está en verde, es decir que esta batería, ya está cargando, simplemente era la batería, la que estaba fallando, y vamos a medir acá, vamos a tomar el último valor, 775, a cambiar acá, 776, ya subió, 776, está al 11%, 776, estos valores, ustedes los pueden tomar, de referencia, para que ustedes se encuentran, si realmente la batería, está subiendo, o si por el contrario, se queda, estancada, en ese valor, quiere decir, que la batería, no está cargando, y puede ser que la batería, esté en un fallo, recuerden, que estas baterías, internamente, tienen unos contadores, y pues llega un momento, que también nos puede sacar, que la batería, está agotada, que los ciclos acabaron, y que hay que cambiar, entonces, amigos, espero que este video, les haya gustado, como para entender, un poco de esto, recuerden que aquí, todo lo hicimos, fue con el atador, no utilizamos fuente, de poder, aparte, para ver los valores, de corriente, voy a desconectar el atador, simplemente, para que usted vea, lo desconecté, y ven que el equipo, está funcionando, y por último, pues van a ver, que la batería, está funcionando, sin ningún problema, ahí quedó en 12, listo, entonces, amigos, espero que este video, les haya gustado, si fue de utilidad, dale me gusta, no olvides suscribirte, para los próximos videos, vamos a ver un temita, un poquito más interesante, para ver, cómo podemos reparar, su portátil, un poco más fácil, sin tantas cosas, sin tantos inconvenientes, y con herramientas sencillas, entonces, espero verlos pronto, chao, chao, se me cuida.